Tírale, tírale flechas, tírale flechas, tírale, tírale flechas, tírale, tírale flechas. El que roba en el campo, el que roba en el campo, en el campo, muere con ella. Tírale, tírale flechas, tírale flechas, tírale flechas, tírale flechas. Ay, ay Dios, qué rigor, qué rigor. Tirador, tirador, apuntale, apuntale mejor, apuntale, apuntale mejor. Quien no puede dar muerte, quien muere por tu amor. Quien muere por tu amor. Quien muere, me no puede dar muerte. Quien muere, muere por tu amor. Saga de tu hermoso, cuyas luces bellas. Calvasón del cielo, gloria de la tierra, gloria de la tierra. Tú que al mundo das, con dichosas muertas. Quien muere, me no puede dar muerte. Qué matar de amores. Si hasta tiene ausencias. Si hasta tiene ausencias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si la salvas, no vas, le diré que vuelan Y que si amor te sigue, la victoria es cierta La victoria es cierta Tírale, tírale flechas Tírale, tírale flechas Tírale, tírale flechas Y el que roba en el campo, el que roba en el campo, en el campo Muere con ella Tírale, tírale flechas Tírale, tírale flechas Y el que roba en el campo, el que roba en el campo, el que roba en el campo muerte, quien muere por tu amor, quien muere por tu amor, quien muere por tu amor, quien muere por tu amor.